En un mensaje conjunto, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizaron el respeto al voto este domingo 1 de julio y llamaron a los ciudadanos a evitar que las diferencias propias de esta jornada afecten posteriormente la convivencia social en el país. Queremos decirle a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que salgan a votar en libertad por las opciones que más les convenzan, que tengan confianza de que su decisión será respetada y que es solamente en democracia en donde las y los ciudadanos podemos ejercer nuestra libertad. Ambas instituciones hemos hecho prioritario el informar y explicar todas aquellas decisiones y resoluciones encaminadas a garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad el próximo domingo. Se trata de instituciones con una probada experiencia en la organización y calificación de las elecciones en nuestro país y que hoy están alineadas en torno a un propósito común. Es ante la ciudadanía y los actores políticos que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral reiteramos nuestro compromiso y obligación para cumplir cabalmente nuestras tareas y responsabilidades. Está claro que nunca hubo, no hay y no habrá conflicto entre nuestras instituciones. Cualquier diferencia de opiniones o interpretación de las normas debe verse como lo que es, el resultado de un debate vigoroso que tiene un único objetivo, perfeccionar nuestro sistema electoral y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas. Desde este lugar tan simbólico, desde el Museo Memoria y Tolerancia, llamamos a que este valor tan necesario en una sociedad democrática, plural y diversa como la nuestra, nos acompañe en la etapa post-electoral. No permitamos que diferencias propias de procesos electorales con frecuencias ríspidos afecten nuestra convivencia como sociedad. Notimex Notimex